Hoy vamos a hacer un pequeño análisis del monovolumen de una de las marcas más conocidas en nuestro país, el Peugeot 5008. Es un vehículo totalmente pensado para familias con hijos y muestra de ello son sus siete plazas y su gran maletero. Las dos plazas traseras están escondidas, pero su montaje es muy simple. Para acceder a ellas, los asientos de la segunda fila se pliegan y se deslizan hacia adelante. Los tres asientos de la segunda fila cuentan con Isofix, pudiendo llevar tres sillitas para tres niños. Los tres asientos pueden deslizarse adelante o atrás, de manera que las tres sillas no choquen entre sí. Sentados en uno de los laterales, observamos que cuentan con la típica mesita plegable y algo muy de agradecer, una salida de aire acondicionado que podemos regular a nuestro gusto. En el suelo de la segunda fila, abajo de la alfombra, nos encontramos con dos de esos huecos que también van para guardar cositas, uno a cada lado. Algo que nos ha gustado mucho también son las cortinillas plegables de las puertas, que se suman a los cristales ya tintados. Estas cortinillas están presentes también para las lunas de la tercera fila de asientos. Sentados en la tercera fila, observamos que está pensada para niños y adultos de baja estatura. El plegado de los asientos es igual de simple y la superficie que queda es totalmente plana. Como queda a la vista el hueco de los pies, para quien quiera evitar que se cuelen cosas, queda la posibilidad de bajar unas superficies que harán que la superficie, valga la redundancia, hasta los asientos, sea plana. Sentados finalmente en el asiento del conductor, vemos que todos los mandos, incluido el cambio de marchas, están muy cerca. Incluso el freno de mano, que es eléctrico. En el lateral de la puerta tenemos un botón con el que bloqueamos los elevalunas traseros y la apertura de las puertas traseras desde dentro. Finalmente, vemos que encima del espejo retrovisor central, tenemos otro espejo que nos muestra las plazas traseras.